Fraga en Éxitos Con Carlos Fraga Circuito Éxitos Qué bueno contar con ustedes y atenderlos aquí cuando vamos a iniciar este temazo hoy estaba el tráfico maravilloso maravilloso, así que llegué a tiempo, aquí estoy vamos a hablar de la happy manía la manía de estar happy la manía donde todo tiene que ser bello donde la manía donde solo podemos ver, sentir y hablar de lo bello vamos a hablar de eso así que les recuerdo mis amigos sobre todo para ustedes que están en el exterior y que se les olvidó un poco más que se les olvidó no le ponen atención un poco a la fecha porque claro no le ponen atención a la fecha porque evidentemente ustedes están en otra parte haciendo otra cosa pero les recuerdo que en Venezuela lunes y martes es carnaval por lo tanto no vamos al aire y al no ir al aire tampoco hago el live así que lunes y martes quedamos libres pero el miércoles regresamos día de los enamorados ay Dios mío vamos a regresar con todo y vamos a hacer un lindo live ok pero lunes y martes no voy a estar al aire bien happy manía les recuerdo que usted está en Fraga en Éxitos y Fraga en Éxitos es una presentación de arcoíris laboratorio un medicamento natural para cada necesidad recuerde que además nos ofrece su magnesio el glicinato de magnesio que es un excelente magnesio que además se llama el magnesio de Venezuela el magnesio de los venezolanos entonces es importante que usted tenga muy claro todo lo que tiene que ver con la necesidad que tenemos de suplementarnos con magnesio las carencias que como seres humanos de esta cultura tenemos sobre el magnesio que influye en el sueño en la en todo lo neuronal en todo lo cerebral en todo lo estomacal en todo lo muscular en todo lo óseo todo eso tiene que ver con el magnesio por lo tanto el magnesio tenemos que suplementarlo y yo le recomiendo el glicinato porque además la glicina es un excelente conductor y permite una absorción perfecta del magnesio se llama el magnesio de Venezuela y es recuerde el magnesio que nos ofrece arcoíris glicinato de magnesio de venta en todas las farmacias del país así que por favor hagamos uso de él por otro lado tenemos Carrara Gres si usted está remodelando si usted está cambiando si usted está construyendo si usted quiere cambiar algo en su casa de piso revestimiento todo lo que es porcelanato todo lo que es cerámica todo lo que es piezas sanitarias todo lo que son grifería todo eso somos importadores te podemos dar el precio perfecto para ti y además de eso tenemos un cuerpo de empleados que realmente son asesores te van a asesorar de más bonito de buena nota por lo tanto se llama Carrara Gres está en el centro comercial express de Baruta ahí estamos para ti Carrara Gres ok entonces es importante que veamos arroba Carrara Gres ok es importante que veamos entonces que como lunes y martes no voy a estar el miércoles regreso con un gran tema lo importante de hoy es que hablemos de la happy manía la happy manía tiene que ver con esa esa tendencia hoy que tienes que estar bien tienes que estar perfecto tienes que hacerlo todo perfecto tienes que estar con una sonrisa tienes que estar bello tienes que estar hay una cosa de de ey que nos deshumaniza cuando la exageramos ok vamos a hablar de ello bien otra bueno saludo sony 8 a 21 rubis rubiris m luego tenemos aquí a mi guajirabella 9 a yesenia meléndez 49 desde atlanta a maria chacin 21 11 a isa serpa a jennifer cheppy 64 a milagro rangel torres entre muchas otras gracias por estar aquí les recuerdo además que este programa lo grabamos lo montamos esta noche a las 8 de la noche en circuito de éxitos en circuito de éxitos circuito de éxitos a nivel nacional y se lo presentamos a ustedes y que mañana no mañana es sábado él seguramente el lunes no he hablado con mi editor pero seguramente el lunes va a estar ya montado en youtube si no es el lunes será el miércoles porque repito estamos de vacaciones en Venezuela tenemos las vacaciones de carnaval este lunes y martes el miércoles día de los enamorados que de una vez ojalá que la pasen rico y que aprovechen aprovechen esta cosa de carnaval y enamorados uno montado sobre el otro eso es maravilloso ok muy bien amigos cuando me lo diga mi operador arrancamos el programa de hoy el tema la happy manía muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía mis amigos de fraga en éxitos usted está en fraga en éxito yo estoy feliz de recibirlo y hoy les tengo un tema mamaso porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la happy manía la happy ¿qué es la happy manía? la happy manía es una tendencia que a partir de la pandemia se ha ido intensificando que tiene que ver con que usted tiene que tiene que estar feliz usted tiene que estar con el diente pelado usted tiene que además todo hacerlo maravillosamente bien tiene que ser perfecto tiene que hacer todos los ejercicios desde la mañana hasta la tarde para que su cuerpo esté perfecto bueno esto se vuelve una cosa absolutamente incongruente y un poco es decir totalmente ida ida de control por lo tanto yo creo que es bueno que la analicemos y que veamos con que parte de ella nos quedamos porque tampoco está mal está mal no está mal que usted se sienta feliz y que usted sea feliz y que usted actúe feliz pero cuidado lo humano no es solo lo uuuu así que vamos a hablar de eso antes de recordarle que Jonathan Aguilar está en el control técnico que Jessica Ferrer Verónica Pérez Michelle Cabrera Paula Munciotti Gabriel Planas y Daniela Pérez está en la producción que la edición y el montaje lo lleva el señor Ismael Medina y en la gerencia Yohara Paredes todo el contenido de esta radio usted la puede encontrar en mundowr.com y en su cuenta de Twitter Instagram y threads arroba mundowrweb mis redes sociales arroba fraga carlos en Instagram Twitter y threads tengo un canal de YouTube que usted bueno ya usted lo conoce pero lo puede disfrutar más ¿por qué? porque tengo más de 200 videos para usted de todos los temas en diferentes formatos en diferentes tiempos y todo es gratis lo único que por favor le pido es que se suscriba y suscribirse darle al botón rojo y ya y formar parte de la comunidad para eso y eso nos permite y nos va exigiendo a nosotros así que todo eso lo encuentra en mi canal de YouTube Carlos Fraga Oficial hay otro Carlos Fraga Oficial que tiene que ver con TikTok y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga así que todas esas redes son gratis y son para usted úselas por favor úselas muy bien tema de hoy la happy manía la manía de estar alegre estar feliz yo creo que esta happy manía se refiere más a estar alegre que estar feliz porque ya hemos hablado que la felicidad es otra cosa la felicidad es un estado de paz es un estado interior es un estado de construcción permanente de nosotros la alegría es una mera emoción y cuando digo mera emoción no estoy hablando de algo que no tiene importancia si tiene tiene mucha importancia pero es una emoción no es lo realmente sustancial de todo esto eso lo hemos hablado la gente le encanta confundir alegría con felicidad no, la felicidad es una construcción que yo tardaré hasta que me muera en estar llevar llevar a cabo de mí conmigo y de mí con el mundo ok que tiene que ver y tiene además una un espacio de profunda paz que es lo que la diferencia de la alegría la alegría no, la alegría es una emoción la alegría es una noticia una visión un saludo una situación que de repente despierta en mí una sonrisa una alegría una cosa pero que dura nada dura hasta la próxima noticia que a lo mejor no es tan buena por lo tanto hay una happy manía que tiene que ver con las redes sociales que además se subrayó muchísimo en la pandemia que tiene que ver con estos seres perfectos donde todo lo tenemos que hacer bien donde todo lo tenemos que hacer adecuadamente y donde además todo el mundo alrededor ríe disfruta y está chévere ¿sabe? entonces tú ves cuando tú ves toda la imposición de la happy manía porque es una imposición es una tiranía ¿se acuerdan cuando hablé de la tiranía de la fecha y hablábamos de la navidad? bueno esto es otra tiranía porque es una tiranía profunda fíjense ustedes miren como nosotros tendemos a ser tiranos tiranos por cultura y esto hay que tener cuidado cuando yo yo antes de laburar en esta radio en éxito laburaba en otra radio que tenía su sede en el CCST el CCST para los que me estén escuchando que no han vivido en Venezuela es un centro comercial muy icónico y muy importante porque está casi en el corazón de Caracas entonces es muy importante y muy grande y muy grande ahí yo laboraba y yo me acuerdo que yo venía llegando siempre me tomaba por ahí un café y paseaba un rato y llegaba y estoy llegando a la radio y de repente recibo un tweet yo no había no había instagram todavía y recibo un tweet que dicen que decepción oiganme bien que decepción acabo de ver a Carlos Fraga con una cara seria que se me cayó completamente claro entonces tú dices espérate un minuto espérate un minuto espérate un minuto ¿quién cree ella que yo soy? es importante ¿no? o como yo me he vendido al mundo y yo creo que yo no me vendo así pero bueno como yo me he vendido al mundo al punto de que ella me ve serio y serio es abstraído abstraído en mis pensamientos en ese momento ni sonrío ni tengo mala cara estoy en una cara neutra porque estoy abstraído a lo mejor viendo una tienda o caminando o pensando en algo y ella se decepciona de mí claro la decepción es problema de ella yo no puedo hacer nada ante eso lo lamento pero yo no puedo hacer nada ante eso ahora lo que quiero decir es como tenemos ciertas esquemas absolutamente rígidos en torno a lo que la gente debe ser si eso lo llevas a una sociedad una sociedad profundamente herida por la pandemia una sociedad que estuvo muy metida en las redes en la pandemia que de repente arranca un tren luego que la pandemia pasa y arranca una cosa absolutamente de hay que estar bien feliz yo estoy feliz mi familia divina mi pareja es maravillosa yo estoy pero en el peso perfecto mis niveles de grasa son 0.1 yo estoy pero absolutamente bien ya he ido a los 15 médicos que hay que ir y todos dicen que yo tengo una salud de oro bueno imagínate tú cuando el examen clínico de la sangre que uno se hace regularmente a ver cómo está tienes que salir eximido entonces ya está fregado porque hay una cosa en lo humano en lo humano hay una cosa que es absolutamente frágil que es absolutamente equilibrada y ese equilibrio es importantísimo entonces todas estas tendencias de la happy manía que además a ratos no está mal a ratos el que tú te preguntes el que tú te digas el que tú pienses déjame sonreír chico porque cuando que el cerebro sienta que esto es fiesta está bien no está mal ahora cuando tú empiezas a fustigar tu vida y a perseguir tu vida para que tu vida tenga los niveles de tendencia que tiene que tener ok y que cuando ves a alguien un poco triste un poco serio un poco raro inmediatamente ni siquiera le preguntas qué le pasa sino epa qué te pasa tú estás tú estás muy raro vamos la vida es corta vamos porque eso de la vida es corta hoy puede ser el último día de tu vida es una cosa absolutamente a veces inhumana y como decíamos ayer titánica titánica porque tener que vivir una happy manía cuando estoy en un periodo por ejemplo de transición de un duelo cuando estoy en un periodo de caos que son periodos humanos cuando estoy en un periodo que oye se me cayó se me cayeron los sueños cuando estoy en un periodo de sequía cuando estoy en un periodo de marea baja que son periodos humanos y yo tengo que por otro lado la happy manía montándome la samba vamos a bailar qué pasó en tu vida me genera una ansiedad profunda y por eso el gran enemigo hoy en día de la vida de los seres humanos tiene que ver con la ansiedad porque de alguna manera la ansiedad en el fondo fondo de la ansiedad y con esto no estoy simplificando la ojo con esto no quiero ser cuando usted tiene ansiedad lo mejor es que vaya a un especialista pero en el fondo fondo de la ansiedad es un profundo pánico al devenir porque el devenir puede sacarme de esta de esta happy manía ahora cuando si tuviéramos una cultura equilibrada donde podemos nosotros sentir que es válido que yo hoy no me sienta bien que es válido que yo hoy esté irritable y cuando estoy irritable yo soy dueño de mi en mi irritabilidad que no es lo más agradable que no es lo más plausible que no es lo más simpático pero que de alguna manera es mío y yo tendría que ver y gestionar esa irritabilidad para ver por dónde vino de qué se trató en dónde me quedé colgado eso es humano no solo humano eso es crecedor es igual el disgusto ah no no te puede disgustar no te puede disgustar porque bueno es posible que te disguste entonces llega la mamá y le dice al niño tienes de todo a ti te falta sana para rascarte y viene la otra persona no porque el disgusto te genera un cortisol y el cortisol te genera un estrés hay una situación de muerte en vida oígame bien de muerte en vida porque es que solo puedes ser de una manera solo puedes expresarte de una manera solo puedes sentir de una manera y solo puedes hacerte ver de una manera que es totalmente tirano y lo hacemos nosotros con los hijos y lo hacemos y nos lo hacen a nosotros y está permanentemente allí tiene que haber una valentía en nosotros que rompa con esto no no yo no tengo me parece chévere la happy manía y entro y salgo como salgo y entro y salgo de una fiesta pero no yo no voy a hacer de la happy manía una tiranía más ya con todas las que hay ya todas las que hay son suficientes la tiranía de ser tu madre la tiranía de ser tu padre la tiranía de ser tu hermano la tiranía de ser un profesional la tiranía son tiranías cuando tú las manejas adecuadamente como humanos cuando tú las gestionas se vuelven tiranías total tiranía entonces la happy manía y todas las manías son tiranas tú no tienes por qué estar todo el día feliz perdón tú no tienes por qué estar todo el día alegre feliz repito es una construcción que además su componente fundamental es la paz y que tú la vas haciendo día a día pero tú no tienes por qué estar todo el día alegre porque además el acontecer del mundo el vivir del mundo no es un acto de alegría cuando tenemos tenemos a una parte del mundo en guerra tenemos otra parte del mundo en guerra tenemos políticamente un continente totalmente bueno que no da pie con bola evidentemente frente a esa realidad frente a esa sensación la happy manía no puede ser un descargue la happy manía no puede ser una evasión por Dios entonces hey qué bueno que estés alegre qué bueno que la tendencia sea decirle al cerebro mira cómo sonrío qué bien estoy qué bueno que haya una actitud hacia lo brillante lumínico y bueno pero perdón lo oscuro de mí no lo puedo patear porque si no no hay equilibrio y la evolución es equilibrio vamos a reflexionar esto y ya venimos continuamos mis amigos usted está en fraga en éxito nosotros estamos felices de recibirlo recordándoles que lunes y martes estamos fuera del aire estamos fuera del aire porque es carnaval en Venezuela y se celebra entonces tenemos lunes y martes de carnaval libres por lo tanto volvemos el miércoles que es día de los enamorados miércoles de ceniza y día de los enamorados así que tenemos mucho que hablar esa vez ese miércoles muy bien estamos hablando hoy de la happy manía entonces todas estas tendencias que te ponen es decir cuando te pones a ver a revisar las redes instagram tiktok estas redes una de las cosas que te empieza a dar como una bueno yo no sé pero a veces yo la veo como una ansiedad porque te empieza por ejemplo a hablar médicos especialistas coerce de la salud uno tras otro diciendo cuida tus tobillos cuida tus dedos y sale el otro cuida tu cuida de tal alimento y cuida de tal alimento otro y viene el otro y te dice tal cosa y tienes que para levantarte hacer tal ejercicio y luego tienes que hacer tal ejercicio para que no te arrugue llega un momento que tú dices ¿dónde está la salida? yo no sé cómo salir de esto esto es como una prisión donde tengo que estar todo el día en un alarde de dale y entonces dice yoga y después dice yoga y después dice pesa porque todos los pesa es lo que da masa muscular que es cierto yo no estoy diciendo que nada de eso sea mentira lo que pasa es que espérate un momentico si yo no lo meto dentro de lo humano si yo no lo incorporo dentro de lo humano que es el a veces sí a veces no con más ánimos hoy un poquito más de empeño mañana es decir en eso se me vuelve una cosa muy tirana pero muy 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 tirana y esa tiranía termina termina en todos los casos por un profundo saboteo profundo saboteo entonces he sido tan tirano conmigo que hay un momento donde se revienta la liga y hay una cosa conmigo que se vuelve enemiga mía y enemiga mía implica que todo lo que yo he cosechado y armado se me puede volver en contra perdón eso no pasa siempre pero pasa mucho cuando estamos totalmente presos de una manía como esta que estamos viviendo entonces yo tengo que estar con mi pareja divino y todo perfecto y mostrar claro entonces le damos vendemos entradas óigame bien vendemos entradas para nuestra vida privada porque eso es lo que hace muchísima gente ahí yo no me retrato ni me voy a retratar nunca yo no vendo entradas para mi vida privada mi vida privada no es un espectáculo mi vida privada es mi vida privada punto construidita ladrillo a ladrillo puesto allí y tal y que se yo si usted tiene curiosidad sobre mi vida privada vaya a poner la curiosidad en otra parte porque aquí no va a conseguir material aquí puede conseguir especulación pero material no va a conseguir porque yo no vendo eso entonces empezamos a a resguardarnos a a realmente a preservar lo creado preservar lo construido preservar a los que nos rodean que entonces tú ves a esas madres exponiendo esos hijos a todo dar porque los hijos son los que venden entonces terminan exponiéndolos a unos muchachos que están hartos y tan podridos de las redes y sin embargo ahí están en las redes porque terminan siendo como unos trabajadores de las redes pero unos trabajadores casi a nivel esclavo de las redes y todo tiene que salir además bellos sonrientes felices absolutamente divinos en la vida hay que darle lugar a la tristeza hay que darle lugar al duelo hay que darle lugar a la rabia hay que darle lugar al enojo hay que darle lugar a todos estos espacios que son humanos por supuesto cada día mejor gestionados cada día mejor vistos cada día mejor integrados sí pero hay que darle lugar porque tú dices entonces oye fulanito cuando se cuando se enoja ah porque no lo ve entonces un día se enoja por una razón además que puede ser válida y alguien le toma un video y te pasa el video y el video se vuelve el video se vuelve tendencia ¿por qué? porque bueno agarraron a esta persona rarísimo rarísima porque ella ella o él siempre están bien felices divinos chéveres serenos y de repente se le salió como los demonios en una discusión en la calle lo filmaron y la gente empieza con una profunda decepción ¿cómo te vas a decepcionar de algo que se parece a ti? no me pareciera que el mundo de las relaciones se vuelve un mundo que es más fácil que yo lo vea en una vitrina a que yo lo experimente conmigo y en mí y entonces es ahí donde la cosa se vuelve absolutamente difícil de manejar si usted tiene hijos que inevitablemente tienen celular o tienen tablet o tienen laptop o tienen computadora usted tiene que tener mucho cuidado con esto no, no, no la happy manía no es una tiranía es una tendencia chévere vamos a vivir la tendencia y vamos a tratar vamos a hacer lo posible por estar bien estar chévere estar alegre sonreírle a la vida y agradecer me parece maravilloso como opción pero perdón a veces no puedo a veces no amanecí en el mood a veces no quiero todo lo que quería antes a veces no estoy preparado o dispuesto a que me hurgues ¿por qué no? porque sencillamente no quiero y eso forma parte de lo humano porque a veces me duele el cuerpo porque a veces me duele el alma porque a veces viene un sueño que tuve anoche despertó de repente unos duelos por ahí que estaban pendientes o vi algunos seres que me generaron como una sensación de amanecer como con un nudo en la garganta válido válido totalmente válido de que hoy no me siento bien del cuerpo ay pero tienes que tomar no me he tomado de todo pero es que no me siento bien quien sabe que parte de mis psiques está o de mis psiques está generando algún mensaje entonces no podemos estar en estas tiranías yo me niego totalmente estas tiranías que son absolutas tú tienes que ser de una manera tú tienes que entrar dentro de un esquema de una manera no no para nada para nada yo hoy es decir yo trato de estar bien el mayor número de los días pero hay días que no puedo porque me sucedió algo en la mañana porque recibió una noticia y entonces empiezo a gestionar cuando yo acepto lo que me está pasando cuando acepto lo que estoy sintiendo y a partir de aceptarlo lo empiezo a gestionar déjame ver cómo lo ubico déjame ver qué hago con esto déjame ver cómo lo reconozco déjame ver a qué se parece déjame ver dónde lo pongo para que moleste lo menos posible y pueda yo sentir que eso se integra dentro de mí eso es un trabajo y un trabajo que la happy manía no sabe no sabe ni le interesa además ni le interesa porque aquí solamente queremos gente gente chévere gente que esté feliz con ganas de bonchar espérate un momentico bueno hasta luego mucho gusto un placer yo mismo en mi casa ¿no? porque en mi vida caben todos los que estén tristes los que estén contentos los que estén regulares porque esa es la vida esa es la vida y punto eso es como uno a veces ve madres que te dicen Carlos pero es que mi hijo es tan tímido o mi hija es tan tímida que yo no sé ¿y qué pasa con que sea una persona introvertida? te pregunto ¿tiene amigos? sí, pero pocos ¿tú sientes que que es un muchacho maltratado a nivel social? no, 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 no no, además toca piano muy lindo y le encanta estar con su música ¿cuál es el problema? que no se parece a los que salen en Instagram que no se parecen a los hijos de tus amigas bueno, eso va a ser algo que vas a tener que trabajar porque el precio de que se parezca a los hijos de tus amigas es un precio muy alto y no porque los hijos de tus amigas sean mejores o peores simplemente son distintos eso yo lo he visto millones de veces millones de veces porque en la medida en que ellos estén ellos entran en la happy manía yo como padre me voy a sentir que lo estoy haciendo bien y eso también es un error un profundo error entonces imagínate tú una persona que tenga los estigmas tiene que tener un peso perfecto tiene que tener además una glicemia perfecta tiene que tener una tensión cardíaca perfecta tiene que tener además unos valores perfectos luego tiene que verse perfecto en absoluto equilibrio tiene que tener la altura adecuada tiene que tener la grasa adecuada tiene que tener el porcentaje de músculo perfecto tiene que tener todo eso si a eso le agregas que además tiene que estar en los sitios más bellos más románticos más estupendos con una sonrisa de oreja a oreja como si no hubiera vida la vida no pasa por ahí por ahí pasa la experiencia pero la vida no tú estás hablando como de un muñeco o de una muñeca tú estás hablando por eso bueno yo no he visto la película Barbie pero lo poquito que he visto por ahí en trailer es un poco lo que creo que expresa tú tienes que liberarte de eso entonces no aceptemos tiranía luego viene el día de los enamorados no te puedes permitir la tiranía del día de los enamorados tampoco porque además yo llevo años trabajando con pareja y entonces llega la pareja tú puedes creer que el día de los enamorados ni siquiera espérate un momentico y el día de los enamorados que es porque le damos ese valor al día de los enamorados el día de los enamorados es un día comercial chévere está bien por eso no tiene nada más que sea un día comercial pero no puede ser un día que me tiranice porque a mí no me tiraniza el 14 de febrero como fecha a mí me tiranizo yo yo que permanentemente soy esclavo de cuanta fecha y cuanta ocasión hay bueno pero todas mis amigas reciben y yo no bueno pues esas son tus amigas salte tú de ese grupete salte tú de ese grupete y pregúntate porque tú estás convencido a ser porque tú estás convencido a ser que se saltó el día de los enamorados ay bueno carlos porque es una buena persona es una persona que me quiere he tenido muchos años juntos hemos sido grandes cómplices en todo entonces mi amor y tú vas a someter todo y vas a crear una crisis y vas a generar un pleito y vas a amargarte la vida porque se olvidó que era día de los enamorados ay por favor pero por favor ¿dónde ponemos la atención? el principal de nuestros poderes lo hemos dicho mil veces es la atención ¿dónde la ponemos? ¿en la apimanía? ah bueno ya venimos vamos a la pausa continuamos amigos estamos en Fraga en éxito y hoy hablando de la apimanía con la que cerramos esta semana previa al carnaval que repito lo repito muchas veces no vamos a tener programación lunes y martes porque tenemos vacaciones de carnaval es importante hablar de este siempre bien este siempre bien y este siempre algo el ser humano no pasa por ahí lo humano no pasa por ahí lo humano no pasa por el siempre lo humano no pasa por el todo lo humano no pasa por el nada entonces todos estos adverbios hay que tenerlos verlos con muchísimo cuidado porque nos subvergen en una cosa muy dolorosa cuando despertamos estamos en una cosa muy dolorosa el todo el nada el siempre el nunca son cosas hay que eliminar los inclusivos de la narrativa ok y no tiranizarse por ningún aspecto colectivo porque los aspectos colectivos tienen otros intereses punto no estoy diciendo que sean malos pero tienen otros intereses entonces chévere puedo disfrutarlo disfruto de las apimanías celebro la apimanía pero no soy esclavo de la apimanía vamos a ver las preguntas de ustedes muy bien y me ha pasado ok vamos a empezar aquí y me ha pasado que tengo sentimientos de tristeza o a veces de excesiva alegría y me pregunto y por qué me siento así todas las emociones son válidas lo aprendí cuando vi la película intensamente totalmente mi amor todas las emociones son válidas a veces no sabemos por qué estamos así porque de repente no hemos tenido el seguimiento necesario para esa emoción bueno pero perfecto lo problema es que la siento es mía es humana es válida ahora voy a gestionarla de una manera adecuada punto mi mamá falleció en julio del 2023 muchas personas me decían que no llorara pero cada uno debe vivir claro porque la gente a la gente le incomoda que tú no seas del patrón cuando tú te sales del patrón apréndete esto cuando tú te sales del patrón llámese estoy triste empiezan los demás a fastidiar perdón con la mejor intención aló mira vamos salgamos vamos a comer vamos a bailar vamos a fiestar vamos a esto vamos al otro te llevan un mariachi te llevan un espérate pero espérate respete mi dolor se me murió mi madre entonces pero el que se tiene que hacer respetar es uno porque los demás ¿saben qué pasa? que la tristeza la rabia como son emociones vistas como negativas a mí no me parecen tan negativas pero son emociones vistas como negativas de alguna manera van generando en los demás una incomodidad una incomodidad porque como son emociones que yo no sé gestionar yo no sé cómo gestionarlas en otros mucho menos entonces me quedo como en el medio de la nada ese es el problema y en ese medio de la nada trato de ver cómo hago para sacarte a ti es decir sacarte a ti de esa emoción para que vengas a mi equipo a mi happy equipo entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y eso se hace poniendo límites y eso se respeta no, no, no espérate un momentico es que yo te puedo comentar que yo me siento triste pero no te estoy comentando que me saques de la tristeza de la tristeza voy a salir yo en su momento pero sí te puedo comentar que eso me siento muy triste sí perfecto y es válido ok puede la happy manía convertirse en un positivo claro en positivismo tóxico pero claro absolutamente absolutamente en positivismo tóxico siempre tienes que hablar para bien no puedes comentar nada malo no te quedes espérate un minuto es que no saben cuando nosotros miren amigos miren queridos todo lo que pierda la noción del equilibrio todo lo que pierda la noción de luces y sombras todo lo que pierda la noción de lo variopinto nos saca de lo humano y nos somete a una cuestión terrible dura y difícil que es esta cosa titánica de tener que ser de una manera eso no lo podemos permitir yo sí creo que es importante que nos mantengamos dentro de ser mejores personas eso me parece lindo porque eso vamos a tratar de mantenernos en torno al cuidado me parece lindo pero espérate no me vas a sacar de lo que a mí me humaniza porque un ser que esté los 365 días del año tralalá durante 70 años tralalá hay algo falla hay algo falla porque ese ser entonces un niño es un niño de 6 años ¿sabes? y cuidado si el niño de 6 años tiene más más juego que este ser cuidadito toda esta gente no feliz día hoy es el mejor día de la vida hoy no estamos bien esperate oye y este monstruo donde sacaron este monstruo no 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 está bien que diga hola feliz día y que haya un tono y haya una energía como están ustedes pero tiene que haber una cosa que te cerque al otro porque el otro a lo mejor está pasando por una dificilísima y tu tono y tu tono lo que hace es tiranizar no 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 hola fraga podrás hacer un programa sobre lo que significa la odiosidad y el ser odioso bueno como no con mucho gusto la humanidad ha cambiado y las emociones están reprimidas todo no todo red social sí señor hola carlos y cuando es al contrario hay gente que nunca está alegre todo el tiempo y bien estresado bueno igualito igualito ser es tóxico es que es tan tóxico el que está siempre bien es que lo siempre ven el que está siempre bien es tan tóxico como el que está siempre mal lo que pasa es que el que está siempre bien puede entrar coleado a la fiesta entró coleado a la fiesta tan en la happy manía y se puso un disfraz y empezó a bailar y todo y todo parece normal pero es que el siempre bien como aprendes como creces como integras como eres dueño de ti como te vas afinando en la vida no no hay ninguna posibilidad lo humano no es de un solo color punto qué importante lo que dice yo en pandemia me inscribí en varios cursos virtuales varios cursos virtuales y me sentí muy ansiosa claro claro porque entonces entramos en el yo quiero aprender a yo quiero saber de que está bien como iniciativa es maravillosa pero de alguna manera empieza un catálogo de gente que te va diciendo esto sí te va a salvar esto sí te va a salvar esto sí te va a salvar y uno entra en una centrífuga realmente terrible terrible tenés cuidado con todo eso esta actitud la utilizan mucho para enmascarar zonas muy oscuras sí señor muy oscuras pero muy oscuras a ver no confío en las personas que viven en happy manía me dan miedo la gente así son como de mentira a mí también a mí también ah qué risa la happy manía y qué opinas de la risoterapia que lo hacen reír a uno sin motivo esa es otra cosa esa es otra cosa todo tiene su excepción la risoterapia es una terapia creada en la india muy importante ¿por qué? porque es de alguna manera un descubrimiento muy antiguo que hoy en día es neurociencia que es que el cerebro va a leer lo que tú de alguna manera le informes de ti entonces el hecho de que yo en un proceso de tristeza pueda de una manera natural y orgánica hacer un jajajajajajajajajajajaja y yo haga esto le voy diciendo a mi cerebro de alguna manera que aquí hay una posibilidad de alegría y mi cerebro me va dando las pautas para ir hacia ese estado y sirve, por supuesto, de descarga o de catarsis. Son cosas distintas. Yo cuando voy a hacer risoterapia, me gusta la risoterapia, cuando yo hago risoterapia yo voy a hacer risoterapia. Es como quien va a un baño sauna, yo voy al baño sauna a desintoxicarme. O yo voy a darme un masaje. O yo voy a hacer unas asanas de yoga. O yo voy a cualquiera de estas cosas. Yo voy. Y al ir, de alguna manera, entro en contacto con lo que quiero entrar en contacto. La risoterapia es un mecanismo. Así que, cuidado, no me confundan una cosa con la otra. Aquí la idea es no dejarnos llevar por esta cosa tirana que tiene que ver. Yo, mi realización está en ser de una manera. No, no. Tu realización está en estar bien contigo. Tu realización está en ser armónico contigo. Tu realización está en ser coherente contigo. Tu realización está en que tus emociones puedan salir de la manera más libre posible, gestionadas de una manera adulta. Ahí empieza una cosa absolutamente importante, es estarse. Eso sí es estar, eso es estar bien. Y más que estar bien, es sentirse bien. Así que, cuidado, mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado con aquello, repito, que nos tiraniza. Mira que aquí venimos de carnaval a día de los enamorados a Semana Santa y aquí empieza una cantidad de tiranía. Espérate un momentico, déjame ver cómo lo siento, déjame ver cómo lo veo, déjame ver cómo me siento con esto. Y yo voy haciendo lo que yo voy sintiendo, sintiendo bonito además, acorde conmigo. Y si en ese acorde conmigo me equivoco, porque también a veces uno se mete por la derecha, y no era por la derecha, sino por la izquierda. Entonces, bueno, espérate un momentico, me equivoqué, déjame salir y vuelvo a entrar a donde debo estar. Entonces, es fundamental que esto lo entendamos. Porque no es bueno. El hecho de, tú eres positivo en la medida en que generas. Y en la medida en que generes en otros es que eres capaz de, con solo tu llegada, transformar cosas. Y eso se logra con una actitud que sea coherente con todo tu ser. Así que manos a la obra. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho, claro, gracias a Dios. Gracias a Dios, no importa. Me estás oyendo, tienes 100 años, tienes mucho que trabajar todavía. Mucho. Porque eso es lo rico de vivir. El día que se acabe el trabajo personal, se va a acabar todo. Así que manos a la obra, pero no se me dejen llevar por nada que me los tiranice. Por favor. Amigos, Jonathan Aguilar en el control técnico. Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Michelle Cabrera, Paula Munciotti, Gabriel Planas y Daniela Pérez. En la producción, edición de montaje, Mael Medina y Yohara Paredes estuvo en la gerencia. Les recuerdo que el lunes y martes no vamos a estar con ustedes porque vamos a estar de vacaciones. Son las vacaciones de carnaval. Regresamos el miércoles, miércoles de ceniza, miércoles día de los enamorados. Vamos a regresar con un temazo que se los iré anunciando por las redes. Por lo tanto, recuerdo, aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto. Conmigo va a ser, sin duda alguna, en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Gracias. Los quiero. Pásenla bien. Gracias. Gracias. Gracias.